Continuamos aquí en el cafecito de la mañana y como cada semana contamos con la presencia de nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Abelardo Lemus. Muy buenos días doctor, bienvenido. Hola, buenos días Alejandra. Bienvenido a ustedes que nos ven en casa y sus lugares de trabajo. Bueno doctor, y el día de hoy, esta semana específicamente viene a tratarnos un tema bastante interesante, la endometriosis. A ver, platíquenos un poco. Así es, vamos a hablar de endometriosis. Para entender el tema de endometriosis es necesario primero describir qué es el endometrio. El endometrio no es más que la capa interna que recubre el útero. Hay que recordar que el útero es un órgano hueco, entonces la parte que está por dentro, la superficie interna, está recubierta por endometrio. Este endometrio es el tejido que sale cada vez que viene el sangrado de la regla. La endometriosis es cuando crece este tejido fuera del útero. Es una enfermedad que afecta a muchas mujeres, sobre todo en la edad fértil y que tiene consecuencias tanto sociales, debido a que hay repercusión en la relación con pareja, hay deterioro a veces con la pareja, hay ausentismo laboral porque causa mucho dolor y también tiene repercusiones afectivas debido a que la vida sexual de la mujer está alterada. ¿Por qué ocurre la endometriosis? Bueno, la teoría más aceptada es de que cada vez que viene la menstruación, en lugar de que el sangrado salga a través del orificio, algunas gotas o parte de ese sangrado va recorriendo la trompa y se aloja o cae algo de sangrado dentro de la pelvis. Este sangrado pues obviamente tiene tejido endometrial y este se puede alojar o se puede anidar en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la pelvis. Después se va anidando y va creciendo una masa y después posteriormente producir múltiples adherencias. Perfecto. ¿Hay alguna causa, se conocen las causas por las que se da la endometriosis? Pues digo, existen teorías, ¿verdad? Pero no, hasta ahorita no se ha sacado así una causa en específico del por qué da la endometriosis. Perfecto. ¿No hay que hereditario y cosas así? No, no, no es hereditario. Principalmente se cree que es por sangrado que recorre las trompas y ese sangrado se deposita en la pelvis. También pudiera deberse, en el caso de una paciente que se hace una cirugía uterina, por ejemplo una cesárea, al momento de hacer la limpieza del útero, que de este tejido se aloje o caiga dentro de los tejidos que están alrededor del útero. Perfecto. ¿Cuáles son los sitios más comunes donde se puede desarrollar la endometriosis? Bueno, la endometriosis se puede desarrollar principalmente en los tejidos que están alrededor del útero, que serían los ovarios, el mismo útero pero por afuera, así como muestran, lo estamos mostrando en pantalla, los ligamentos que da sostena a los ovarios, el peritoneo que también es una capa que se encuentra dentro de la cavidad del pelvis, los intestinos, incluso se puede, algo que no apoya esta teoría es que podemos encontrar tejido endometrial en pulmón o incluso hasta en la piel y aquí lo raro o lo que llama un poquito la atención es que cada vez que viene la regla sangran estos tejidos. Ah, también. Así es, entonces si hay en pulmón puede haber sangrado a través de la nariz o incluso en la piel también. Entonces sería muy peligroso ¿no? Que fuera o no correría mal. No tanto peligroso pero sí es molesto, no es una enfermedad mortal. Perfecto. Es una enfermedad que moleste, que deteriora la calidad de vida de las pacientes. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta una mujer o las molestias que podría presentar una mujer con endometriosis? El 50% de las mujeres no presenta síntomas, puede pasar desapercibida y no puede presentar alguna molestia. Claro que las personas, las pacientes que presentan molestias, pues va a depender del grado de severidad de la endometriosis. Hay diferentes grados. El principal síntoma que se presenta es el dolor, el dolor pélvico, el dolor intenso a la menstruación que es muy progresivo e incapacita incluso a las pacientes. Estas pacientes pues incluso durante sus periodos menstruales no van a trabajar, se sienten muy mal y tienen dolores muy muy fuertes. Otro de los síntomas importantes que hay que mencionar es que al tener relaciones sexuales hay dolor también. También podemos observar que o palpar una masa pélvica a la exploración y muy importante también pacientes que acuden con el médico por infertilidad. A pesar de que no tienen síntomas, aparentemente están sanas, van con el médico porque no pueden embarazarse. Tienen infertilidad o esterilidad. Sí, el médico le puede diagnosticar endometriosis. Perfecto. Así es. Oiga doctor, y luego ya cómo sería el diagnóstico? Bueno, primero la paciente acude con el médico, vamos a hacerle una historia clínica, vamos a hacerle ciertas preguntas, tratar de sacar antecedentes, investigar por qué tiene ese dolor. La paciente te digo que a veces acude por una causa como lo es la infertilidad. Nosotros vamos a realizar un ultrasonido pélvico, vamos a ver si hay alguna masa, vamos a ver si hay alguna bolita que se pueda palpar. Podemos pedir a veces algún estudio de resonancia magnética para ver si nosotros encontramos alguna masa para ver las características, el volumen, el tamaño y también el diagnóstico que se hace definitivo es a través de una cirugía que se llama la paroscopía. Esto no es más que meter una camarita a través del abdomen para poder observar las lesiones de endometriosis y una vez que las observamos ahí mismo en ese mismo acto quirúrgico las podemos remover. Perfecto. ¿Cuáles serían los tratamientos para la endometriosis? Bueno, existen varios tratamientos. Existe el tratamiento médico, el conservador, médico conservador que sería dar medicamentos que bloqueen la estimulación hormonal. ¿Por qué la estimulación hormonal? Porque hay que recordar que los estrógenos estimulan al endometrio para que crezca. Entonces nosotros vamos a dar medicamentos para que no haya estrógenos, se provoca una menopausia artificial por decirlo así y no va a haber crecimiento endometrial y de esta manera podemos limpiar o quitar un poquito de ese tejido endometrial. Otro tratamiento que era el que te comentaba que sería el quirúrgico conservador que sería a través de una cirugía laparoscópica visualizar las lesiones de endometriosis y resecarlas en ese mismo instante. Las pacientes que no tienen deseo reproductivo, que tienen endometriosis, tienen dolor pero no quieren embarazarse, a estas pacientes les vamos a retirar el útero y vamos a erradicar todos los focos endometriósicos. Con focos endometriósicos me refiero a todas las lesiones de endometriosis y aparte les vamos a dar un tratamiento hormonal para bloquear la estimulación. Exactamente. Perfecto. Entonces estas serían las tres opciones de tratamiento y obviamente pues a todas las pacientes que tengan algún síntoma de estos pues es importante que siempre acudan a su médico pues para revisión, una revisión constante. ¿Cada cuándo se recomienda que asista una paciente al médico? Bueno, las pacientes hay que acudir por lo menos una consulta anual para una revisión general. Si hay alguna alteración o alguna, la mujer siente que algo no está bien, hay que acudir antes para ver, detectar un problema a tiempo y que no sea demasiado tarde. Perfecto doctor. Entonces ahí, y a usted ya cuando queremos una consulta personal, ¿dónde lo podemos? Ok, a mí me pueden localizar en mi consultorio que está localizado en el hospital Estar Médica, es el consultorio 405. Pueden agendar citas al 407-8696 o meterse a mi página de Facebook que ha tenido muy buena aceptación, que sería facebook.com diagonal Lemus Gine y ahí pueden enviar preguntas, comentarios o incluso agendar citas. Perfecto doctor, pues muchísimas gracias, como cada semana contamos con su presencia, gracias por estar aquí en el cafecito de la mañana. Después de esto nos vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias por ver el video!